Que nos salvó, nos separó Para anunciar de las virtudes de aquel Que nos salvó, en las tiniebas a la luz Para la gloria de su gracia engrandecer Veme aquí, envidia, ven Abre los ojos, Señor, Rey, libertad y salvación Que tu Evangelio las naciones puedan conocer Que tu amor dado en la cruz Traiga el mundo a tu luz Que tu lengua te confiese como el Señor Danos valor para predicar De tu palabra siempre con fidelidad Y sin temor, pues con nosotros estarás Y a los confines de la tierra alcanzar Veme aquí, envidia, ven Abre los ojos, Señor, Rey, libertad y salvación Que tu Evangelio las naciones puedan conocer Que tu amor dado en la cruz Traiga el mundo a tu luz Que tu lengua te confiese como el Señor Que tu lengua te confiese como el Señor Trae libertad y salvación Que en tu Evangelio las naciones puedan conocer Que tu amor dado en la cruz Traiga el mundo a tu luz Que toda lengua te confiese como el Señor Abre los ojos, oh Señor Trae libertad y salvación Que en tu Evangelio las naciones puedan conocer Que tu amor dado en la cruz Traiga el mundo a tu luz Que toda lengua te confiese como el Señor Que tu amor dado en la cruz Que todo lengua te confiese como el Señor Que todo lengua te confiere o le vale en la cruz Que todo lengua te confiese como el Señor